No la mano en la boca Como que todavía estoy en shock Vimos que ayer les pidieron O dejaron en libertad a 13 talentos Distintos nuevamente Una segunda oleada fuerte En lo que va a menos de un mes Ya sacaron, Ric Flair pidió su libertad Ray Wyatt la suya, etcétera, etcétera La empresa dejó en libertad A muchas personas, discúlpame, Ray Wyatt No pidió su libertad, Ray Wyatt fue dejado en libertad Ric Flair fue el que pidió su libertad Pero volviendo al punto, que es lo que estábamos hablando ¿Cuándo esto se va a detener? Esa era la pregunta que todos nos hacíamos ayer ¿Cuándo esta situación va a cesar? Estamos cansados de lo mismo Ya es tiempo de simplemente ponerle una pausa A la situación Pues miren, parece que no va a parar en un rato Nuestras fuentes de lucha libre online Nos confirman que esto va a continuar Por un tiempo todavía faltan Más rondas de despido Pero la información perturbadora Es la que nos brinda Fightful Select Y tengo que citarlo Los despidos O estas rondas de despidos Van a estar ocurriendo ahora Cito De manera regular ¿Qué quiere decir esto? Que nadie allá atrás va a tener paz mental Que todo el mundo está en la mentalidad De que me van a despedir en cualquier momento Que nadie tiene su trabajo garantizado O seguro Y que los despidos van a continuar ocurriendo Lo que la empresa llega a su evolución final En esta nueva reestructuración Que quieren hacer Los talentos que dejaron en libertad Ayer en su gran mayoría Eran talentos que pasaban de los 35 años Bobby Fish Tiene sobre 40 Entiendo que 44 Y al igual que él Mercedes Martínez No eran talentos que la empresa consideraba Developmental Talentos de desarrollo Porque ya tenían su edad Ya eran veteranos en el negocio Y la empresa se está moviendo ahora En una dirección En donde ellos necesitan O entienden que necesitan La parte difícil Que es volver la empresa Más joven Más fresca Sobre todo el producto de NXT Según lo que reporta Pedro Insider Se espera un cambio de logo Se espera un cambio de luces Se espera un cambio de formato Por ahí hay algunos Diciendo que NXT Se puede cancelar O eso es el caos No creo que ocurra Yo no creo que cancelen NXT Son meramente rumores Lo que sí tenemos en cuenta Y tenemos consciente Y concreto Es que los despidos Sí van a estar ocurriendo De manera regular Esperemos que esta situación cambie Que nos siga ocurriendo Pero lamentablemente La empresa tenía Más de 250 talentos En su roster Que no estaban Utilizando Así que El tiempo dirá Que es lo que ocurre Sin más que decir Este fue Michael Morales Torres Para Lucha Libro Online La marca número uno De Pro Wrestling Y Combat Sports En español Para Lucha Libro Online Y Combat Sports Y Combat Sports Arque FROM Es